Terelu vuelve a indignar a sus fans con una foto comiendo mariscos. La colaboradora de Viva la Vida ha mostrado el obsequio que le han enviado en una marisquería. Terelu Campos vuelve a estar en el centro de una polémica por una foto que ha compartido en sus redes sociales. Hace poco la hija mayor de María Teresa Campos recibió muchas críticas por una publicación que subió en la que aparecía en un concierto de música clásica sin mascarilla y con gente alrededor. Terelu criticada por mostrar marisco. Ahora la colaboradora de Viva la Vida ha indignado a sus fans con una imagen en la que aparece muy contenta en su cocina mostrando unos mariscos que le han regalado. Por hacerles promoción en sus redes. Gracias por enviarme esta delicia. Ha escrito Terelu. No obstante, los usuarios de Instagram no se han tomado nada bien esta publicación, ya que se han quejado de que Terelu reciba y muestre estos alimentos justo antes de Navidad, en una época en la que hay muchas familias afectadas por la crisis de la pandemia. ¡Qué mal repartido! Mira, como no mandan a los sitios de la gente pobre, hay mucha gente sin poder comer mejor regalar al banco de alimentos. ¿No te da vergüenza esta exposición cuando hay personas que no tienen para comer? ¿O se la podrían haber enviado a personas que no lo pueden comprar? Con algunos de los comentarios críticos que ha recibido la hija de la veterana presentadora. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!